Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid, en una operación conjunta, han detenido a tres individuos y han intervenido numerosa maquinaria pesada de construcción, que figuraba como sustraída. En el interior de una nave industrial situada en la Cañada Real, los agentes localizaron cinco retroexcavadoras, una fumigadora, tres motores electrógenos, un brazo de máquina excavadora y más maquinaria similar. De igual modo, los agentes localizaron varios vehículos desguarzados. La investigación comenzó el pasado mes de octubre, tras el análisis de varias denuncias interpuestas por robos con fuerza en zonas en construcción. Los agentes constataron la asistencia de un grupo delictivo dedicado al robo de maquinaria pesada para su posterior desguace y venta por piezas. Por otro lado, la Guardia Civil en Valencia ha llevado a buen puerto una operación en la que han desarticulado una organización dedicada al robo de peajes de la AP7 y locales comerciales. Los agentes han detenido a seis personas presuntamente implicadas en los delitos. Los efectivos han realizado dos registros en las localidades de Benissanó y Valencia, donde han intervenido dinero en efectivo supuestamente procedente de las máquinas de cobro de los peajes y elementos para cometer los robos, como pasamontañas, guantes y mazas. La red que actuaba de madrugada utilizaba un vehículo que previamente había sustraído para desplazarse hasta los peajes de la autopista, donde presuntamente violentaban las máquinas de cobro colocadas en las entradas y sustraían el dinero en efectivo que había dentro. En algunas ocasiones supuestamente intimidaban al empleado de la ventanilla para cometer el robo y llegaban a emplear la violencia en caso de resistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!